Otro par de zapatos Para el otro año Dice que ya quiere El otro año cuando se la arruinen Ya va a tener sus zapatos A ver ya A la cuenta de tres Uno Dos Tres La mexicana ya estaba ahí Vamos a ver si funciona lo mismo De la Casey A pensar en tu mamá Pensa en tu mamá Tu mamá que se fue Su mamá es tu papá también Mira te lo querías costar a tu mamá Para que hoy le salgas con que estás embarazada No era cierto entonces La verdad es que no me lo esperaba Vi en el mundo de las reales Lo presumí con mis compañeros De materias con mis compañeros Pero pensé que no era para mí Pero Una vez más Te digo Te amo mucho Y Gracias a Dios Y a usted Tama porque Apoya a Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Si quiere Gracias por apoyar Apoyar a la juventud Y de esa manera Poder salir adelante Todos Se ve un cambio en todos Gracias por Por llevarlos por el buen camino Todos Verdad Ser buenos hijos Y hoy lo Lo han Demostrado Demostrado Verdad Gracias Ella no quiere seguir el buen camino Anda como cabra loca Mentira Buena Mentira Buena hija Ok Paterna Ahora Hilo Ok Queremos que pase Hilo 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 Buenas noches a todas Las Madrecitas Que se han hecho presente esta noche Eh Eh Feliz Día de las Madres a todas Un gran abrazo para todas Y te doy una gran bendiga Eh Esta noche Quiero que Pase aquí al frente Mi mamá Mi madrecita Eh Mis tres hermanas que también son madres Quiero que sean presentes acá por favor Mi madre al frente Sonia al frente Sonia al frente Sonia al frente Padre al frente Melissa Sonia Sin ti Sin ti Y mi mamá Eh Para mi esta noche es una noche muy importante y tal vez no sea el hecho de entregar un regalo o algo así sino que quizás lo que hace muy importante para mí esta noche es que hace tantos años como familia nunca hemos estado juntos así como ahora creo que este es el momento en años y que nos hemos podido reunir como familia acá que bueno casi siempre por diferentes situaciones trabajo mis hermanas pues cada una pues acompañada por su lado mi mamá casi siempre en la casa yo trabajando, mi papá trabajando con Lulo al frente casi espérate Gilo, Lulo ahí está la familia, pase frente eso Lulo ahora sí entonces ahora cuando vino mi mamá y vieron todas ellas lo primero que hice fue tomarme una foto con todos ellos allá porque como les digo es primera vez que nos reunimos así en familia y pues es primera vez también que nos tomamos una foto así en familia estamos así reunidos la verdad es que me llena mucho de orgullo porque bueno gracias al evento que cama y todos nosotros hemos realizado acá pues conmemorando el día de las madres es que nosotros nos hemos podido reunir me costó bastante convencer a mi mamá para poder venir bueno tuve que decirle a mi hermana que me ayudara porque mi mamá pues no hay mucho de andar en eventos así ni nada pero gracias mamá por venir Sonia mi hermana también gracias por venir Elisa gracias Cindy gracias por venir también yo creo que lo más importante para mí esta noche era eso quizás reunirlas a todas y que pues estar todos acá juntos y pues también les tengo un pequeño detalle para cada uno de ustedes son regalos pequeños pero lo hago con mucho amor con mucho cariño ustedes saben de que siempre he luchado y cada vez que he podido pues hacer apoyado cuantas veces se ha podido y pues esta vez no es la excepción así de que feliz día de las madres a las cuatro mi mamá a mis hermanas de verdad un abrazo foto, foto, foto feliz día de las madres por primera vez primer año que eres madre te quiero mucho Dios te bendiga la más pequeña de la casa y pues por ahí les tengo un pequeño regalo a cada una si me digan ahí por favor cinco hombres diez vaya mamá le quiero regalar esta humilde cocina ya que la que tenemos cuando está en la casa de hecho hoy en la mañana llegué por ahí tenía casi no la visito mucho a mi mamá por ciertas situaciones de la vida pero hoy por la mañana mi que ya no estaba y dije voy a ir a ver que necesita mi mamá y fui a encontrar la cocinita pues bastante dañada entonces dije yo pues le quiero dar una pequeña cocina a mi mamá y esa es mi mamá con mucho cariño con mucho amor y esfuerzo el ventilador pues mi hermana tiene una casa bien bajita yo dije necesito un ventilador pues el calor ahora como que está un poquito un poquito fuerte y pues a mi hermana Sonia pues también le voy a regalar un ventilador a mí mucho amor con mucho cariño y pues a mi otra hermana pues por acá está su regalo es una plancha ya que pues los niños van a la escuela y a veces tiene que llevar un uniforme un planchadito y todo eso entonces no sé si acá es abrigo o algo así pues es una pequeña plancha y a mi hermana como también hace poco se acompañó y le dije una vajilla le cae bien es esta así que ante todo pues nada darle la gracias a mi mamá por venir ha pasado quizás me considero que siempre he sido un buen hijo pero en la vida a veces pasan situaciones bien complicadas delicadas a veces nos hacen tomar decisiones que en su momento uno dice lo voy a hacer tal vez por el bien mío por el bien de la familia y todo eso y a veces uno se aleja de la familia no es la decisión correcta pero en su momento uno dice piensa lo que está haciendo está bien pero luego con el tiempo uno reflexiona y como dijo la actuación que hizo el sapo pues no vamos a encontrar una madre perfecta en el mundo sino que tenemos que amarla y tenerla y respetarla tan como nuestra mamá soy entonces quizás siempre traté la manera de ser un buen hijo un excelente hijo pero también los últimos dos o tres años quizás por decisiones erróneas decidí quizás alejarme mucho de mi mamá la verdad es que no crean ha sido duro para mí y a veces he tratado de no demostrar ese amor que siento por mi mamá y he llorado muchas veces por ese capricho mío ese quizás orgullo de no buscar a mi mamá hablar con ella pasar tiempo más con ella visitarla y cosas así pero últimamente que